En el siguiente video quería hablarles sobre el método para obtener láminas plásticas de PVC y mediante un método bastante simple. ¿Por qué es importante este tipo de láminas? Porque tienen un millón de usos posibles. Pero en este caso quería contestar una pregunta que me hicieron en un video en el cual fabriqué este golpeador de guitarra. Este golpeador de guitarra yo lo fabriqué a partir de un plástico que encontré en la playa. Un plástico de una propaganda. Y bueno, simplemente lo que hice lo dibujé. Era un plástico de buena calidad. Lo dibujé en la forma de Pigward y después lo corté con la caladora. Y bueno, le hice los orificios para los tornillos y todos los detalles. Tengo un video al respecto. Pero mucha gente me preguntaba entonces cómo podía obtener este tipo de plástico. Y la verdad que no podía contestárselo porque no he encontrado un lugar donde se venda este tipo de plástico. Y en este video yo quería mostrarles la forma con la cual pueden obtener láminas planas de PVC. Un material bastante grueso. Le pueden dar el grosor que quieran dependiendo del caño que compren. Los caños vienen de diferente grosor. Pero en este caso entonces aquí les quería mostrar. Ven esta lámina de PVC que la obtuve a partir de un caño. Les voy a mostrar el procedimiento que utilicé que es sumamente simple. Y bueno, este material tiene mil usos posibles. Incluso este yo creo que es más grueso que este que utilicé entonces para la guitarra. O es más grueso o tiene el mismo grosor. Yo creo que es un poquito más grueso entonces que el que utilicé para la guitarra. Y es mucho más resistente. Este es un poco más elástico. Pero igual ya está bien, ¿no? Bueno, el procedimiento que tienen que hacer para obtener entonces este tipo de plástico. Vamos a sacar la guitarra. Y les voy a hablar entonces un poco del procedimiento que tienen que hacer. Bueno, el procedimiento entonces que tienen que hacer para obtener este tipo de plástico es sumamente simple. Los materiales que van a necesitar son únicamente dos. Por un lado, una caladora o puede ser una sierra. En este caso es una caladora china, sumamente económica. Y por el otro, una pistola de calor también china, sumamente económica. Son las dos herramientas que vamos a precisar. Después, un tubo que tiene que ser sí de PVC. Puede ser de este plástico, de este plástico gris que queda muy lindo. Aquí pueden ver que hice una prueba y también funciona perfectamente. Y queda súper duro. Como pueden ver, los grosores también varían de acuerdo a los caños. Y bueno, generalmente los caños, cuanto más grueso siga el caño, más caro sale. Pero también mejor va a ser el producto que va a tener. Después van a tomar un caño y un truquito que quería hablarles para marcar perfectamente lo que es la línea. Es, toman un perfil de estos de hierro y simplemente lo apoyan sobre el caño. Lo apoyan así sobre el caño y les va a quedar una línea perfecta. Entonces lo que harían es, lo marcan y ahí entonces queda la línea perfectamente marcada. Una vez que hayan cortado esta línea, lo que tienen que hacer posteriormente es simplemente irlo calentando el plástico. No se pasen de temperatura porque si se pasen de temperatura va a pasar esto que ven aquí. Se quemó. Ahí está la primera prueba. Y bueno, uno siempre se puede equivocar la primera vez que lo hace. Pero pueden ver que la mayoría del plástico quedó perfecto. Simplemente aquí me pasó un poco y bueno, se quemó. Y eso chamusca el material y lo altera. O sea, traten de no quemar el material. Traten de a poco, en esto no hay que apurarse. Y bueno, lo cortan entonces, lo van calentando y lo van abriendo de a poquito. Usen guantes, todas las protecciones que puedan. Y después yo lo que hice es colocar una tabla bastante maciza sobre el plástico. Lo fui abriendo primero a mano y después coloqué una tabla. Y arriba todavía le coloqué una pesa de 10 kilos y bueno, lo dejé enfriar. Después lo di vuelta de vuelta, lo calenté otra vez con la pistola de calor. Le metí de vuelta arriba la madera con un peso arriba, una madera bien plana. Con un peso arriba, lo dejé enfriar. Y como pueden ver, el resultado quedó bastante bien. Pueden obtener entonces una lámina de PVC de buen grosor, buena resistencia. Y que puede tener entonces un millón de usos posibles. Otra aplicación que me parece interesante es que incluso se pueda aumentar el grosor pegando una lámina sobre otra. Para pegar una lámina sobre otra, hay que tener una precaución previa. Que es lijar con una lija gruesa para que se vuelva lo más aspero posible el material. Y luego si se aplica el pegamento que viene especial para PVC. Un pegamento que viene líquido. Se esparce bien por todas partes. Y se pega encima entonces una lámina del mismo tamaño. Y se comprime, ¿no? Se prensa todo. Y se lo deja entonces que seque. Van a ver que queda entonces impecable y mucho más grueso. Esa es otra opción entonces que tienen. Que me parece bastante interesante decírselas. Bueno, siempre es importante que presten atención entonces al tipo de material a utilizar. Tiene que ser PVC. Ya les digo, puede servir el blanco o el gris. Pero siempre PVC. Porque si utilizan tubo de otro material que no sea PVC, no les va a funcionar. O sea que asegúrense primero que nada que el material que están utilizando sea PVC. Porque es muy importante. El procedimiento que utilicé para obtener esta lámina es bastante simple. Preferí no filmarlo porque me parece mucho más simple explicárselos con palabras. La verdad que no tiene mucha ciencia. Pero bueno, si no les sale. Si quieren en un futuro puedo hacer un video mostrando entonces como obtuve esta plancha de PVC. Quería mostrarles esto en este video porque me parece sumamente importante. Y la verdad que me habían preguntado un montón de veces como obtener este tipo de láminas. Y bueno, gracias a un amigo que me explicó la forma de obtenerla. Porque él trabaja mucho en lo que son maquetas y dioramas y cosas por el estilo. Y bueno, él obtenía este tipo de láminas. Yo pensé que las compraba pero él me dijo que las fabricaba él. Y me mostró la forma que las fabricaba. Y bueno, me pareció interesante entonces compartírselos. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse. Compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.